Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y me encanta que estés con nosotros en esta fantástica mañana, en donde ya nos estamos conectando con todos ustedes y en este momento nos vamos a dar a la tarea de entrar precisamente a nuestro perfil para compartir esta transmisión con todos los que nos están viendo, no nada más a través de Fer Islas Místicas, sino también para aquellos que nos esperan en Fernanda Islas. Vamos a compartir, como espero yo también, que tú compartas esta transmisión y que podamos hacer juntos algo súper interesante el día de hoy. Estamos iniciando mes, estamos iniciando con buena vibra, con buena energía y estamos esperando muchas cosas de este fabuloso, de este fantástico mes de septiembre. Sahara, buenos días, ¿cómo estás? Así es, el mes patrio ya comenzó en todos lados, ya hay símbolos patrios y bueno, pues ya preparándonos para el maratón de las fiestas patrias. ¿Ya vas a empezar con tus maratones de comida? Ah, pues sí, empiezan, fíjate, septiembre es el pozol. Sí. Luego, ¿después? Después está octubre. Octubre que es el PIB. Los PIB, sí. Y noviembre también PIB. Y noviembre sigues con el PIB y te vas preparando ya para todo lo que es, pues desde Guadalupe Reyes, pero yo digo que empieza desde ahora, desde el santo día de la independencia. Así es. Hasta más o menos por ahí del día de la madre. Aproximadamente. Ese es el maratón que nos estaremos echando más o menos, más o menos por ahí. Bueno, pues esperamos que tú también te quedes con nosotros a lo largo de este tiempo. Ya está compartido esta transmisión. Vamos a saludar a las personas que se están conectando en este momento aquí. Y veamos, por ejemplo, por aquí, saludos a Helen. También por ahí está Anita. Está... ¡Ay, Dios mío! Ya no veo. Tín, tín, tín. Necesito un selfie stick de esos de... ¡Pérate! O de plano ponerme los lentes. ¿Sabes por qué no me pongo los lentes? Más allá de la vanidad es porque son reflejantes. Necesito unos antirreflejantes. ¡Claro! Sí, porque sí, sí. Y mi hijo decía, ¡Ay, mamá, es que te vas a ver muy abuelita! Pero pues, ni modo, llega una edad. Debería de haber sido el hashtag, es el día de hoy. Pero no. No ese es el hashtag. Sin embargo, sí tenemos un hashtag para que te lleves un fantástico, un fabuloso regalo el día de hoy. Y el hashtag es, lo mejor de mí es... A ver, Sahara, ¿qué es lo mejor de ti? Lo mejor de mí es que no me parezco a nadie de mi familia. ¡Eh! Bueno. Y ahí está, ahí está este fabuloso angelito que es el regalo del día de hoy. Y te voy a platicar cómo tienes que hacerle. Muy sencillo, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es, pues, evidentemente poner el hashtag que estamos manejando el día de hoy, que es, gatito, lo mejor de mí es... Puedes contestarlo directamente. O puedes primero etiquetar a tus tres amigos, fulano, sotano y mengano. Bueno, evidentemente vas a poner al amigo que más bien te caiga o el que comparta tus ideas místicas, esotéricas. Así es. Y después de eso vas a poner tu fecha de nacimiento y tu pregunta para que podamos, si tienes suerte, de que te toque el día de hoy, bueno, pues, puedas tener ahí el hecho de poder participar y que te toque una predicción. Muchísimas gracias a las personas que de verdad ya se están conectando, ahora sí. A Santa, a Rubisha, a Lilian, a Lucero, también está por aquí Jorge Luis, Anita, Ana, son dos diferentes, ¿eh? Mayra, también está Marta, está Leti, Julia, está también por acá Landi y, bueno, Ale Margarita, Mayra, Amalia. Mira, Amalia, hace rato que no te veíamos por aquí. También está Alejandro, está Luna, Emanuel. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, está Yamil y ya se está conectando por aquí también Mística Dorada y muchas otras, muchas otras personas más que están ya en esta televisión. Es importantísimo que recuerden que el hashtag que tenemos el día de hoy es gatito, lo mejor de mí es, vamos a empezar la semana hablando de cosas positivas, hablando de lo bueno que tú tienes, de las cosas que te gustan de ti y aunque hay algunas que pues no te gusten mucho, ¿verdad? Pues ya qué le vamos a hacer. Ya qué le vamos a hacer, qué se le va a hacer si así vino uno. Y bueno, pues otra cosa muy importante es saber que mañana, mañana tenemos plática de Feng Shui, pero hoy cerramos nuestra venta de tamales, estos ayurvédicos, déjenme buscarles por aquí. Creo que tenía yo la imagen. Sí, ¿me decías? Está buenísimo. Incluso pues las personas nunca lo sabían y comentaron que sabían diferente, que sabían muy rico. Y bueno, pues genial, genial para esta temporada. La imagen, pero no la tengo guardada. O sea, no la tengo aquí a la mano, pero mañana, si usted sabe lo que son los tamales ayurvédicos, pues bueno, pues ni tengo que darle tantas especificaciones. Y si no, si es la primera vez que escuché acerca de esto, son unos tamalitos que nos sirven como para bajar de peso y son de frijoles tan deliciosos. Mañana, mañana en la plática tendremos la entrega de los pedidos. Si tú todavía quieres hacer un pedido, bueno, esto es muy sencillo. ¿A qué número? Fue fácil, al número de Boutique Online. Vamos a quitar el hashtag para que pueda verse ahí. Al número de Boutique Online todavía puedes hacer tu pedido. Mañana les estaré compartiendo esta dieta a las personas que vengan a la plática. Evidentemente van a venir y van a llevarse de una vez sus tamalitos para poder hacer. Esta dieta son solo tres días y se auguran buenos resultados. Recuerda que todo lo que no bajes en septiembre, Sahara, lo vas a subir en octubre y noviembre, que son los dos meses más débiles del año del cerdo. Qué triste. Y ¿sabes qué? Son meses en los... Bueno, el peso va a ser un factor determinante y no me refiero a la moneda mexicana. ¿Qué te iba a decir? Sino me refiero más bien a el peso corporal que tenemos. Vamos a tener la posibilidad de aumentar más en estos dos meses que lo que hemos aumentado en el resto del año. Así que hay que tomar las precauciones. Y cuando te digo que hay que tomar las precauciones es porque hay que tomar las precauciones. Y bueno, si te parece bien, vámonos con las primeras predicciones. Como no tengo cámara, el día de hoy vamos a poner esta imagen. Vamos a ver qué anda por aquí con las predicciones. Y bueno, veremos, veremos. Recuerden, este fantástico hashtag que tenemos es Gatito, lo mejor de mí. Y bueno, vamos a jalarlo un poco más, un poquito más hacia otro espacio. Vamos a recorrer un poco más del otro lado. Ahí está. Para que podamos poner justamente, justamente, ahí está. De este lado se ve más bonito y así podemos poner las dos imágenes. Ahí están las dos. Y nos vamos con predicciones. Lánzala, Sahara, arráncate con las primeras. Dice, lo mejor de mí es que soy una persona muy alegre. En lo económico, escorpión, 24 de octubre del 86. 24 de octubre de 1986. Cuidado, a pesar de que eres una persona que tienes mucho para triunfar, para brillar. Realmente hay situaciones en las que no estás completamente seguro de ganar la partida. Y cuando un escorpión no está seguro de ganar la partida, lo mejor es que no lo intentes. Porque tu presentimiento, tu premolición de que, sí, a lo mejor no lo estoy haciendo de forma correcta o no es esto para mí, puede ser muy cierta. Siguiente, Sahara. Lo mejor de mí es mi gran corazón. 22 de junio del 76 en general. 22 de junio del 1976, tu gran corazón, efectivamente. Pero también tu idiosincrasia y la forma de ver cómo las cosas las puedes doblegar y puedes conseguir lo que quieras. Ojalá todos tuviéramos esa seguridad. No nada más tú, sino que esta misma seguridad es la que te va a permitir vencer obstáculos con muchísima facilidad a lo largo de los próximos tiempos. La última de este bloque, Sahara. Lo mejor de mí es saber escuchar a las personas. 19 de febrero del 61 en general. La pregunta más importante aquí sería si tú estás escuchándote a ti mismo o si tú estás dejando que las cosas que tú sientes en el corazón sean precisamente también escuchadas por parte de ti. Porque a veces lo que más hacemos por los demás, lo mejor que podemos hacer por los demás, quisiéramos que alguien más lo hiciera por nosotros mismos. Pero la persona más indicada para poder realizar esto eres justamente tú. Y de verdad no te vas a arrepentir si lo haces de esta forma. Y bueno, en este momento quiero compartirte una Misty Cápsula que está súper interesante. Vamos a irnos directamente con la Misty Cápsula de las 12 casas. ¿Tú tienes ideas, Sahara, para qué sirven las 12 casas del Zodíaco? Este, no. Solo en el contexto de Caballeros del Zodíaco. Ay, Sahara, cuando pienso que ya no me puedes sorprender más, sales con tus ingaderas. Bueno, mejor vamos a verlo. Sí. ¿Te gusta la astrología? ¿Te encanta seguir los horóscopos? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el significado de las 12 casas del Zodíaco? Hoy te voy a revelar cuál es cada una de ellas. Por ejemplo, hablemos en la carta astral. La casa número 1 está relacionada con el ego, con el físico, con la personalidad, con el yo, con la manera como me muestro ante los demás y como soy en lo profundo. La casa número 2 tiene una relación directa con el dinero, las propiedades, la acumulación, los valores y el trabajo que tendrás a nivel económico a lo largo de tu vida. En la casa número 3 encontramos las ideas, nuestro entorno próximo, los hermanos y también la comunicación, la forma como nosotros estaremos entablando una cercanía, una distancia en comunicación con los demás. La casa número 4 corresponde a la familia. También es la casa del padre, de las raíces y también es la casa que nos habla del final de nuestra vida, cómo será. En la casa número 5 encontramos la creación, los hijos, el romance y el juego. Se dice que aquí también se puede ver cuál es el amor verdadero de una persona. En la casa número 6 es la casa que corresponde a la salud, el trabajo de la vida, las rutinas, aquello que estableces como una situación periódica en tu vida. Y también ahí podemos observar las mascotas y el amor o falta de amor que puedes llegar a tener por la vida en general. En la casa número 7 corresponde a la pareja. También aquí podemos ver a los socios, pero en su parte dimensionalmente opuesta podríamos ver a los rivales. Los rivales me refiero a los rivales sentimentales, a la otra persona que podría estar en tu vida y lo que te da miedo de perder de la otra persona con la que convivirías en tu vida. En la casa número 8 podemos encontrar las crisis que llegarán a tu vida, los cambios abruptos, la manera como te interrelacionas con tu vida sexual y el dinero de otras personas con relación a ti. En la casa número 9 encontraremos la filosofía de la vida, la forma de la educación que tendrás alrededor, las creencias y los viajes que realizarás a lo largo de tu vida. En la casa número 10 encontramos el éxito, la carrera profesional, el estatus y es también la casa que se considera de la madre, aquello que nos va a dar la forma de vivir a lo largo de nuestra vida. La casa número 11 corresponde a los grupos, a los amigos, a los sueños, a los ideales y a todo lo que se relaciona con el mundo exterior que utilizarás cuando ya tengas bien cimentados los primeros años de tu vida. En la casa número 12 encontramos el retiro, el descanso, lo oculto y los enemigos con los cuales tendrás que lidiar a lo largo de tu vida. ¿Te das cuenta qué interesante es una carta astral? Cuando sabes qué tiene que ver con cada una de estas 12 casas, cada una de ellas se rige por un signo del Zodíaco dependiendo de cómo está tu ascendente. Por eso es tan interesante descubrir qué planetas se encuentran en cada una de ellas y cuáles son las situaciones que nos van a permitir crecer o no crecer a lo largo de la vida. Si tú quieres obtener tu carta astral y salir de dudas con relación a cómo estaba el cielo cuando tú naciste, recuerda que en Fernanda Islas Boutique tenemos este servicio de manera muy cómoda y muy sencilla para ti. ¡Suscríbete al canal! Hay situaciones que no puedes controlar, así que acepta que las cosas son como son y si no te gusta, busca algo nuevo, pero deja las quejas fuera de tu vida por ahora. Tauro, si continúas haciendo lo que quieres, vas a experimentar una sensación de plenitud y liberación que te hará muy feliz. Aléjate de que no comparte tu forma de pensar y no necesitas debatir por lo que quieres, mucho menos con quien no aporta nada a tu crecimiento personal y espiritual. ¡Suscríbete al canal! ¡Géminis! Tu mentalidad está entrando en una metamorfosis que te revoluciona las ideas y te pone en un tono mucho más actual, permitiéndote logros fabulosos. ¡Vaya! Tienes en tus manos la decisión para mejorar tu vida amorosa, así que intenta valorar más de lo que la otra persona hace por ti. Cáncer, tienes todo para ganar y parece que tú mismo te metes el pie. Es absurdo que insistas una y otra vez en lo mismo, sin analizar lo que no está funcionando para ti. Si haces el intento olvidando lo que pasó, volverás a repetir los mismos errores. Así que mejor enfócate en la experiencia y hazlo diferente. Leo, si tomaste una decisión que no te gustó el resultado, en lugar de aguantarte, es mejor doblegar tu orgullo y aceptar que no es lo que quieres para poder cambiarlo. Hay emociones sumamente contradictorias en ti ahora, así que será mejor no asumir grandes responsabilidades bajo este efluvio astral. Virgo, un día espléndido para concretar acuerdos, firmar documentos y pedir lo que quieres a quien tiene la facultad de poder otorgártelo. Una fuerte necesidad de afecto y demostraciones amorosas te llega sin que puedas controlarla. Déjate querer y sé generoso con los que amas. Vamos con Libra. Tu pensamiento puede ser tu peor enemigo si te dejas arrastrar por ideas obsesivas. Mantén el control buscando mantenerte ocupado en cuestiones que aporten beneficio a tu vida. Cuentas con una energía extra que te permite realizar cualquier actividad física nueva sin experimentar tanto cansancio. Escorpión, un cambio en tu habilidad y en tu habitual rutina puede representar un paso enorme para tu salud y bienestar general si te decides. La constante búsqueda interior está desgarrándote y desgastándote al punto de querer huir de lo que ahora te asfixia emocionalmente. Solo piensa antes cuáles son las posibilidades de los resultados para no arrepentirte después. Pues, sagitario, te sientes listo para dar la batalla contra quien está jugando chueco en temas laborales y nos tratarás en ponerle en su lugar. Sí. Prepárate mental y físicamente pues los días venideros serán ampliamente agotadores. Tu mejor estrategia será ir un paso adelante de tu competencia. Capricornio, inicias el día con un plan concreto. Así que mantén la flexibilidad mental para que tus opciones queden abiertas y puedas adaptarte a los cambios a lo largo de las horas que vendrán. Llegas a buenos resultados al mismo tiempo que haces nuevas relaciones sociales que fortalecen tus posibilidades para nuevos negocios en el futuro. ¡Oh, qué bien! Acuario, pondrás a prueba la lealtad de las personas con las que estás más fuertemente unido, ya sea laboral o emocionalmente. Tu instinto te marca el camino y si te haces caso, puedes dar ese salto que marque la diferencia en tu situación económica. Sí. Deja el miedo fuera de todo esta vez. Pisis, tu perspicacia unida a tu dulzura conseguirán derribar cualquier barrera que te impida mejorar tus finanzas. Te sientes radiante y seguro de ti mismo y esto te lleva a probarte hasta dónde puedes tener el control de la situación para que se hagan realidad tus deseos. ¡Bien! Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Sahara? Así es, en Facebook como Fer Islas Mística. También en Twitter como arroba Islas Fer. También tenemos el canal de YouTube como Fer Islas Mística. Y por supuesto, en Instagram como Fer Islas Guión Bajo Mística. Así es, ahí las tienes. ¿Sabes lo que es el ascendente? El ascendente es el punto por donde aparece el horizonte terrestre a la hora de que nace la persona. Por lo que tras el signo solar, el ascendente tiene una vital importancia en la carta astral, ya que dota al individuo de determinadas características impuestas por el signo en el que se encuentre. Hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo es el ascendente cuando está transitando por cada uno de los signos del Zodíaco. Si tu ascendente es Aries, entonces eres una persona que naces bajo una energía muy directa y muy fuerte. En medio de las situaciones laborales con tus amigos y tu familia, necesitarás sentirte emprendedor y que los demás acepten tus ideas. Tu capacidad de ser creativo es arrolladora y no te gusta esperar a que las cosas sucedan. Más bien vas y haces que sucedan. Querrás imponer tu autoridad de una u otra manera y siempre tratarás de ser el primero. En el caso contrario, tendrás estallidos de cólera y tu comportamiento puede llegar a ser un poco autodestructivo. Si tú naciste con el ascendente en el signo de Tauro, tu forma de afrontar la vida es calmada y tranquila, puesto que todo lo necesitas planificar y pensar dos veces. Tu trabajo será lento pero constante. De esa forma podrás conseguir amasar una buena situación económica que a lo largo de la vida te será benéfico, aunque quizás no satisfagas a todos los que te rodean o te gastes el dinero satisfaciéndolos si son demasiado importantes para ti. Serás amante de los placeres terrenales y tratarás de conseguir aquello que deseas con tesón y mucha perseverancia. Cuando naces con el ascendente en el signo de Géminis, eres curioso por naturaleza. Tiendes a querer saber todo acerca de todo. Sobre todo, tienes dos cualidades que son muy versátiles, la adaptabilidad y la comunicación. Tú, por naturaleza, sabes hablar y tienes el don de la palabra. Sin embargo, a veces puedes estar en el lado positivo en el cual te comunicas de manera favorable con los demás, haciendo crecer tu esencia. Otras, podrías encerrarte en ti mismo y ver a aquellas personas como enemigos y tratar de encontrar aquellas situaciones sobre las cuales te tienes que defender. Muchas veces, estas personas son confrontativas y al mismo tiempo dulces. Entonces, vaya contradicción. El ascendente en el signo de Cáncer representa a las personas que muestran una gran sensibilidad. También pueden llegar a perjudicarles esta situación porque se convierte en una falta de seguridad que si no encuentra un terreno fértil para brotar, podría ser algo que cargues a lo largo de los años. Siempre tendrás la sensación de querer estar junto a tus seres queridos para sentirte en confianza y mientras más estable sea tu relación emocional y tu familia nuclear, más posibilidades de éxito podrás tener. En el caso de no encontrarte de esta manera, te mostrarás excesivamente vulnerable y te esconderás atrás de un enorme caparazón. El ascendente en Leo nos marca un signo fuerte, un ascendente vivaz, espontáneo y muy optimista. También muy orgulloso. Aparentemente, no te falta confianza, pero si tu visión del futuro no es estable o no has recibido el suficiente apoyo, entonces expresarás tu mundo de una forma crítica, dura y muy cruel. Tienen un carácter generoso y son amables con los demás, pero también aprecias ser reconocido por ello y casi siempre das con la finalidad de obtener algo. El ascendente Virgo es analítico, hábil y eficiente. Es capaz de desarrollar un gran esfuerzo para llevar a cabo tareas en las que los demás no podrían ser tan minuciosos. No les gusta la especulación, sino los logros palpables. Por ello, siempre pueden ser un tanto rígidos u obsesivos con la exactitud, el orden y la capacidad para administrar los recursos. Puede fluir con espontaneidad en las situaciones emocionales y eso sí, siempre será muy sexual. El ascendente Libra es diplomático, cauto y demasiado pendiente de las opiniones de los demás. Fuertemente atraído por la armonía, el arte, la filosofía y todo aquello que resulte excesivamente idealista. Por lo tanto, tiende a desilusionarse muy fácilmente del mundo que le rodea. Posee un juicio reflexivo, es comprensivo y además puede emprender cualquier tipo de empresa una vez que sea decidido ya que puede llegar a ser sumamente tenaz. El ascendente en escorpión es todo un misterio. Siempre estará buscando develar aquellas situaciones que están ocultos. Su mirada es cautivadora, escudriñante y penetrante. Evidencia a los demás de una forma innata para descubrir qué es lo que hay detrás de las fachadas de las personas y sus secretos más ocultos. En el trabajo le gustará hacer aquellas tareas que sean minuciosas y de alta investigación, tanto en lo humano como en lo psicológico y en los hechos externos, es un investigador innato. Su gran energía se debe principalmente canalizar para convertirse en situaciones positivas de creación. De lo contrario, podría estallar en una fuerte crisis violenta. El ascendente sagitario es idealista, pero de una forma diferente a la de Libra. El ascendente sagitario lleva a ser a las personas idealistas, pero quizás no tan depresivas como en otros signos. Este caso puede llevarte a ser una persona sumamente optimista y en el cual hayas sentido que la vida te dio un propósito específico para realizar un largo viaje. Son personas sumamente curiosas que les encanta conocer los alrededores en los que están viviendo e ir explorando poco a poco más allá. No en vano es el gran viajero del Zodíaco y disfruta conocer muchos lugares, culturas y paisajes diferentes. Asimismo, también le atraerán las personas que puedan enseñarle a hacer las cosas de forma diferente. Por eso, su gran positivismo y su gran alegría siempre serán cautivadoras para todos los que le rodean. El ascendente en Capricornio te vuelve serio, estricto y muy rígido contigo y con los demás. Su tenacidad en el trabajo es extraordinaria. Serán guiados por un alto sentido de la formalidad y la convicción y pueden irse fácilmente hacia el lado oscuro de las cosas, llegando a ser cosas que quizás más adelante puedan sentirse arrepentidos por ello. Pero también, en el más estricto sentido de la disciplina y lo correcto, pueden llegar a ser grandes jueces, aunque no sea su carrera propiamente. Las limitaciones de los demás no serán problema, porque siempre encontrarán la manera de salir adelante y elegir a las personas adecuadas para conseguirlo. En caso de que no llegue a su objetivo, será un gran motivo de depresión y pueden encerrarse en sí mismos. El ascendente en Acuario es independiente y de mente abierta, sin embargo, necesita de los demás para convivir. Es idealista, objetivo y luchará por conseguir todo lo que quiera, sobre todo si se le imponen retos o se le dice que no puede. La solidaridad que expresa ante la igualdad y la fraternidad será altamente reconocida. Ellos buscan un tipo de trabajo para desarrollarse en medio de aspectos que les puedan hacer sentir que llegan a objetivos claros y concretos. No importa que el reconocimiento no sea para ellos, lo importante es que los resultados, tanto económicos como idealistas, se hayan cumplido. El ascendente Pisces nos muestra a aquellos que poseen una mente privilegiada y pueden nadar en diferentes aguas. Se encuentran como parte del mundo y pueden mezclarse con facilidad con cualquier tipo de personalidad. Son vulnerables al influjo de los demás en cuanto a su energía y sobre todo al amor. Si no se sienten amados y respetados por la persona amada, entonces podrían convertirse en personas muy irritables y demasiado vulnerables. Asimismo, pueden convertirse en marionetas de otras personas si se sienten amados y apreciados con gran fuerza. Y ahora que ya sabes cómo es la energía de tu ascendente, piensa muy bien los pasos a dar. Bueno, pues ahí está, ahí está esta interesante cápsula. Espero que te haya gustado para conocerme un poco más del ascendente. ¿Descubriste algo que no sabías, Sahara? Sí, sobre todo de los demás signos. De los demás signos, sí. Eso que dices es muy cierto. Normalmente nos concentramos en querer saber lo nuestro. Es que yo soy ascendente en Géminis, o soy ascendente en Virgo, o soy ascendente en Escorpión. Y ya una vez que hemos captado el nuestro, empezamos a buscar los ascendentes de otras personas que son aquellas que nos interesan. Y nos podemos dar cuenta de lo atinado que puede llegar a ser la astrología. Y lo increíble, que aunque no conozcas profundamente a una persona, o mejor aún, conociéndola profundamente, puedes saber exactamente que coincide con estas características. Y no te habías dado cuenta porque no lo sabías. Así es, no le habías tomado importancia. Así es. Bueno, vámonos con más predicciones, pero antes déjame recordarte que este es nuestro regalo que tenemos el día de hoy. Y se va con el hashtag, lo mejor de mí es, para que nos digas exactamente qué es lo mejor de ti. Y vamos en este momento a utilizar más nuestras cartas del tarot. El tarot que tan importante es y que tan buena energía nos deja para las predicciones. Así que, bueno, Zahasi, tú estás lista. Yo también. Vamos a empezar con la siguiente. Lo mejor de mí es salir adelante. Dice 28 de marzo del 77 en general. 28 de marzo del 1977. Para los que están dudando que tengo mis cartas aquí, bueno, pues ahí se las muestro. Lo que pasa es que hoy no funciona la otra cámara. Pero pues ya saben que a nosotros que no funciona la cámara no nos limita. Mientras funcionen los micrófonos y la transmisión, no hay problema. Así es. Bueno, en este caso, sí quiero recordarte que eres una persona extremadamente sensible, aunque aparentes mucha fortaleza. Y no me refiero que no seas fuerte para lograr tus objetivos y tus metas, sino me refiero a que en ocasiones tú no muestras esa característica sensibilidad porque te haces pasar por una persona extremadamente fuerte, lo cual no necesariamente es malo, pero tampoco coincide al 100% con lo que tú verdaderamente eres. ¿Y por qué te lo digo? Porque en este tiempo vas a tener que enfrentar algunas batallas que quizás no sean del todo agradables, pero tienes la sensibilidad para no lastimar de más, pero la fuerza para tampoco permitir que otros te lastimen. ¿Qué más sigue, Sahara? ¿Qué más? Lo mejor de mí es apoyar sin ver a quién 20 de marzo del 84 en lo general. ¿20 de marzo de 1984? Sí. Ok. En cuestiones de tipo general, hay dudas con respecto a si estás haciendo lo correcto. Y es que algo que me llama mucho la atención es lo que pones, apoyar en general sin ver a quién. Tienes que ser muy cuidadosa, porque en este mundo, o cuidadoso, no sé si es hombre o mujer, pero en este mundo hay muchísima gente que va a buscar apoyarse en otros y aprovecharse, además de apoyarse. Entonces, dice el dicho, no hagas a otros lo que no te gustaría que a ti te hicieran, pero tampoco permitas que otros te hagan lo que tú serías incapaz de hacerlas. Entonces, aquí, ¿qué tanto estás apoyando a gente que no te está correspondiendo de la misma manera? Sí es cierto que hay que ponerle otra mejilla, pero también hay que poner límites claros para que la gente no abuse de nosotros y luego no estarnos quejando. La última de este bloque, Sahara, antes de irnos al regalo. Lo mejor de mí es ser paciente. Estoy 9 de octubre del 71 en lo general. 9 de octubre de 1971, la paciencia es algo que se te da, pero que debes de cultivar más también la tolerancia, ya que en los próximos días va a ser de gran utilidad tener más tolerancia que paciencia, porque la vas a requerir y la vas a requerir por situaciones de tipo interesantes con relación a lo emocional. Y bueno, vamos a ver cuál es el regalo. Este regalo se va en un momentito más y recuerda que todos los días que tenemos transmisión tenemos fabulosos y fantásticos regalos. Sahara, ¿trajiste tu tradicional trabalenguas? No. Ah, ok. Y entonces, ¿qué hoy? ¿Nos vas a contar un chiste o qué? No, ninguno propio para esta hora. Bueno, vamos a darle la vuelta a la ruleta y veamos en dónde cae. Contaremos del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Uy, no quise. Ahí está, ya, ya jaló. Y es para Julia Erika Castro Tamayo, que nos dice, lo mejor de mí es corazón, o sea, su corazón, 22 de noviembre del 73 en general. Y efectivamente etiquetó a sus tres amigos. Julia, tú eres la feliz ganadora. Estás muy contenta y muy satisfecha con este premio. Bueno, felicidades, felicidades a Julia. Y bueno, ay, Dios mío, siempre nos pasa con Lizzie. Y perdón, ahora sí, perdón, por mío, le di a donde no le tenía que dar. ¿Sabes qué pasa? Que esta cosa avanza muy rápido. Sí, y como avanza tan rápido, no alcanza como que a agarrar. Así es. Agarra varios. Pero en esta ocasión nada más Julia es la ganadora. Agradecemos muchísimo la participación de todos. Y de verdad, Lizzie, siempre me toca equivocarme contigo porque pones muchísimos. Pero bueno, ahora sí que es donde cae el dedo y luego tantito están poniendo y vuelve a subir. Y entonces por eso fue el error. Ya inclusive me ha tocado darte regalos porque fue un error mío. Pero pues en esta ocasión nada más va para Julia porque es justamente este fantástico angelito. ¿Valuado en cuánto, Sahara? Me parece que está en 699. Ahí está. Lo único que necesitamos, Julia, como ya lo sabes, es que nos mandes tus datos a través de Boutique Online para que te lo podamos consagrar. Y si nos los mandas hoy, mañana que vengas a la plática, pues todo ya estará listo para que lo puedas venir a buscar al mismo tiempo que vienes a la plática. Y bueno, ese es el final del día de hoy de esta transmisión. Y como lo dijimos en Mística Exacta ayer, a partir de esta semana quiero hacerte una invitación porque Mística Exacta pasa del horario de los domingos de la mañana a 9.30. Vamos ahora a iniciar una segunda temporada gracias a la preferencia del público. Ahora estaremos los viernes, Sahara, con toda la gente directamente en radio a través de Hexa 99.3. Transmisiones serán los viernes a partir de las 10 de la noche, de 10 a 11. La cosa se va a poner muy interesante porque es un horario muy especial. De adultos. Es un horario de adultos en donde podemos tocar temas interesantes y además hacer predicciones completamente sin filtro. Y también estaremos haciendo transmisiones de 10 de la noche a 11 de la noche los viernes. ¿Es totalmente en vivo? Totalmente en vivo, sí. O sea, ahí no hay ediciones. Es como esto, totalmente en vivo. Entonces hay que escucharlo. Así es, espero que sí, que mucha gente de la que nos sigue esté conmigo este próximo viernes. Nos darán la patadita en esta segunda temporada y además estrenando un horario que, pues la verdad es que nunca habíamos tenido. Porque sí hemos tenido horario nocturno, pero será a las 8 o 9 de la noche, pero ahora será a las 10. Literalmente la hora de la bruja. Bueno, y para mí ha sido un placer. Yo soy Fernanda Islas y espero que tú estés conmigo mañana también. Gracias, Sahara. Nos escuchamos nuevamente mañana en el Místico Martes. Así es, un Místico Martes. Mientras tanto, que tengas un excelente día. Sale, bye. Shukri.